Pájalo a ti. ¿Quiere? ¿Quiere? Muchas gracias. Vicky, ciérvete. Pásame ese cubrito. Por favor. Voy. ¿Ese es el tema? ¿Puedo hacer un troco? ¿Puedo hacer un troco? ¿Y qué quiere un troco? Todo el mundo está con más, ¿no? ¿Qué era esa? No, no, cuatro. Cuatro de nosotros. Bueno, ¿qué pasó? No, 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 no.